Desde otro ángulo de la información, de la parte céntrica de nuestra ciudad, venía la República. Quienes constituyen la Policía Nacional a partir de esta hora están llevando a efecto una labor, un trabajo, como es habitualmente dentro del marco de su responsabilidad operativa. Algunas motos que ya se mantienen en calidad de retenidos, porque los portadores no registran exactamente o no acreditan la documentación que se requiere para estar operativos y darle uso de carácter oficial. En este ángulo observamos también a la Policía Nacional y quiénes son portadores de su documentación. No tienen ningún problema. Se identifican, se comprueban, se verifican y de ser así, continúan su ruta. Hasta esta hora, exitosamente se va a llevar a efecto un operativo. Así es. Pro seguridad. Así es. Estamos realizando un operativo antidelincuencial para que tengan conocimiento todas las personas enfocadas al control de vehículos, motocicletas, personas con la finalidad de brindar la seguridad ciudadana a toda la ciudadanía del Cantón Joaquillas y a su vez de la población flotante que nos visita. De igual forma, como usted puede ver, estamos en este momento con la ayuda de la Unidad de Mantenimiento del Orden, que es la Unidad de la Humo. Es un grupo especial antimotín. En lo que corresponde al perímetro del Colegio Remigio G. Gómez Guerrero, hay una extensión donde la Policía Nacional desde ya anticipa de quiénes o cuáles son los vehículos que deben seguirse por esta línea para ser verificados tanto la máquina como la documentación que luce cada portador. Masivamente, especialmente lo que está relacionado con el tema moto lineal. Y bueno, como la gente que sabe oír, sabe escuchar, presta atención para todo movimiento que desarrolla, cuentan con su respectiva documentación. Y quienes no lo tienen, ahora tendrán que buscar la solución más inmediata. Todo el distrito, por toda la ciudad de Guaquillas, Arenillas, operativos antidelincuenciales con la finalidad de dar la seguridad a todas las personas. Estos operativos se llevan a efecto no previsto, ¿verdad? No, estos operativos se manejan mediante una orden de servicio. La orden de servicio se maneja a través de la subzona y a su vez acá en nuestro distrito. Todo esto es debidamente planificado como es con los señores de la Humo. Tenemos motocicletas a los lados, tenemos conos como medios logísticos, tenemos patrulleros. Y así podemos ver los resultados. Se recuerda a la ciudadanía andar como debidamente tienen que conducir sus vehículos. Esto quiere decir con casco, con retrovisores, con matrícula, con licencia. Se va a revisar. Eso no es con el fin de molestar a las personas. Es con el fin de dar la seguridad. Queremos brindar mayor seguridad a nuestro cantón Guaquillas. Lo digo nuestro tal vez porque no soy de aquí. Pero a su vez nosotros estamos prestando todo nuestro contingente aquí y estamos presos para colaborar ante cualquier situación que la comunidad lo requiera. En conclusión, cerramos, se presenta informe. Y queremos agradecer de manera muy especial a la Policía Nacional por convocar a gente experta en esta materia para llevar adelante y lograr al final de todo esto el éxito a alcanzar por la labor, por la misión que se viene cumpliendo. Desde el propio Centro de la Información. Deveor o Noticias. Gracias. Gracias.